Tengo familia aquí en Ecuador y en Esmeraldas, pero prácticamente mi única familia son mis abuelos. Y en España, a mi madre, mi mamá tiene 14 años viviendo allá y tener a mis hermanos cerca. Mi mamá nos dejó pequeños, a mis hermanos y a mí, y ya la única vez que nos separamos fue cuando yo tomé la decisión de regresarme a Ecuador. Yo prácticamente aquí en Guayaquil estoy sola, con mi hija, que es lo más importante. Nunca me voy a olvidar las palabras que mi mamá me dijo cuando me vine en el aeropuerto, espero nunca te arrepientas. Y cuando pasé muchas cosas feas, sí me arrepentí, pero así es la vida, si no te tropiezas, no aprendes nunca. Te amo, que sabes que cuando estoy mal, cuando más necesito, tú siempre me estás dando consejos. Y cuando sabes que tengo un carácter púchica, horrible, pero siempre me está apoyando, me está dando la mano. Yo sé que nunca estoy sola y yo sé que esa mujer, yo sé que tú siempre me has dicho que hasta el día que tú te mueras, aunque le duele a mi padre y a muchos, que tú me mantengas hasta ahora, hasta el día que te mueras, me vas a dar a mi hija y a mí. Y eso te lo voy a agradecer toda la vida. Y madre es madre y estoy orgullosa de tenerte como madre, así hayas tenido muchos errores. Desearía tanto volver a ver a mis hermanos y a mi madre o irme a España. Estoy loca por irme y estar a su lado, pero no puedo salir por mi bebé. El regalo más grande que yo quisiera es estar junto a ella.